El Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos presenta para todos ustedes el primer ciclo de audiojuentos y escenas teatrales para la infancia producido por la Dirección de Educación Primaria y la Coordinación de la Modalidad de Educación Artística Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que me estés escuchando Hoy vamos a compartir la historia de dos ratoncitos que vivían en lugares muy distintos ¿Empezamos? Esta es la historia de una ratoncita que vivía en su madriguera en el campo Tenía una cama de hojas, un cómodo sillón y flores por todos lados Cuando sentía hambre la ratoncita buscaba frutas silvestres, semillas, algunos pastitos para comer Por las mañanas paseaba y corría entre los árboles y por las tardes se tumbaba a la sombra de algún árbol a disfrutar del aire puro La ratoncita llevaba una vida muy tranquila y feliz en el campo Pero un día... Pero qué sorpresa, primo, al final se vino a visitarme nomás ¡Ay, así es, prima! ¡Cumplí mi promesa! Pero te digo, ¿eh? El viaje a caballo fue tremendo ¡Me dejó los huesitos destartalados! ¡Fa! Pero era falta de costumbre, primo, no se preocupe Unos días con el aire de campo y se le pasa Venga que vamos a recorrer antes de que se vaya la luz del sol ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Vamos a recorrer ¿Tenés mascotas? ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué amplio! ¡Pero qué hermosos árboles! ¡Che! ¡Uy, no! ¡Corre, primo! ¡Corre ahora! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Por acá, sí, dime. ¿No ves que es un gabilán? ¡Lo va a comer! ¡Uy! 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 ¡Ay, qué! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡No! podemos estar a salvo. Si nos agarra cacho y bicho, no nos queda ni la colita. ¡Ay! ¡No te vende ese animal! ¡Ay, mirá cómo me late mi corazoncito! ¡Nunca he visto esto, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi corazón, por favor! ¡Ay! ¡Pero qué pasa! ¿Qué es esto que...? ¡No! ¡Me embarré mis patitas! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Uy, no! ¡No, pero qué baranda que tiene! ¿A dónde me trajiste, prima? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bolacero, primo! Estamos en el arroyo. Es la arcilla que huele así. No seas exagerado. Si la agarrás con tus manitos, podés hacer formas y todo. ¡Proba! ¡Mmm! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Paso! Prefiero no tocarlo. ¡Vení! ¡Vamos a ver cómo se esconde el sol! ¡Es nuestro paisaje más hermoso! ¡Buena idea! ¡Bueno! ¡Y ahora! ... ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué?" ¡Qué queremos hacer? ¡Ahora observar! ¡Ah! ¡Ya velo! ¡Me aburro! Pero, primo, mirá lo que son esos colores, esas tonalidades de naranja y violeta que caen sobre el agua. ¡Tan lindos! ¡Me encantan! ¡Me aburro! ¡Me aburro! Le dijo la burra al burro. ¡No! ¿Y ahora? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Uy! ¿De dónde salen estos mosquitos? Tranqui, en un ratito se van. Mirá lo que es esta belleza. ¡Oye! ¡Ay, pero que son insoportables! ¡Ay, ay! ¡Qué aguijón que tienen! ¿Se dice aguijón? ¡No, prima, no! ¡No podés! ¡No podés vivir así! ¡Esto es imposible! ¡En la ciudad no es así! ¡En la ciudad! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No debe ser para tanto! Es que vos no sabés. La vida es otra cosa. Las luces, el ritmo. ¡Asá nunca te aburrís! ¡Mirá! ¡En la ciudad! ¡En la ciudad tiene magia! ¡Tiene todo! ¡La cuestión que puede ser así! ¡En la ciudad! Ambos ratoncitos opinaban sobre el campo y la ciudad y no podían ponerse de acuerdo. Para salir de este embrollo decidieron viajar juntos a la ciudad y comprobar cómo se vive allí. ¡Y bien llegaron! La ratoncita sintió que su tranquilidad se terminaba. El ajetreo de la gran ciudad la asustaba. Había peligros por todas partes. Autos, humos, mucho polvo. ¡Estaba lleno de personas! La madriguera de su primo era muy distinta a la suya y estaba en el sótano de un gran hotel. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mirá, prima! ¡Bienvenida! ¡Esto sí que es vida! ¡Mirá, prima! ¡Pero qué es ese olor! ¡Me da alergia! ¡Mi noche! ¡No es nada! ¡Es el humo de los coches! ¡A vos esto te va a encantar! ¡Tarán! ¡Serviste todo lo que quieras! ¡Mmm! ¡Es que no sé! ¡Nunca comí esto! ¡Pero prima! ¡Son todos quesos importados de requetelujo! ¡Mmm! ¡Es que no sé! ¡Nunca comí esto! ¡Uy! ¡La pancita se me puso como una piedra! ¡Me duele mucho! ¡Sí, sí! ¡Bueno! ¡Es que son muy ricos! ¡Pero qué flojita, che! ¡Mirá! ¡Sabés qué, prima! Tomate una pastillita de estas y se te pasa en un ratito, lo arreglamos con una pastillita, eh, para que se te pase en un ratito, o en un ratón, jejeje, ¿entendés? Ratito ratón. ¡Claro! Es que, es que yo como alimentos vegetales nomás. ¡Corre, primo, corre! ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¡No! No te la puedo creer. No te la puedo creer. ¡Salí! ¡Ey! ¡Prima! ¡Salí de abajo de la cama, por favor! ¿Qué haces ahí? Es que parece un super gavilán, y si nos agarra... ¡No! ¡Pero no, che! ¡Sí! ¿No te das cuenta? ¡Es una máquina! ¡Es una máquina en el otro piso! ¡Nada de gavilanes! ¡Acá! ¡Despreocupate! ¡Relajate! ¡Desfruta! La ratoncita estaba confundida. Nada de lo que había ahí parecía agradarle. Salieron a tomar aire y ver las luces de la ciudad. Pero justo en ese momento... ¡Cuidado, prima! ¡Cuidado! ¡Ahora sí! ¡Quédate quietita! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡No, no, 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 no! ¡No te saques ni una patita! ¡No respires! ¡Quédate quieta! ¡No! ¡Nunca vi tantos gatos juntos! ¡Shh! 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 ¡Esto es re peligroso! ¡Yo así no puedo, primo! La ratoncita, asustada, con dolor de panza y con alergia, decidió que la vida de la ciudad no era para ella. Con un fuerte abrazo se despidió de su primo y volvió a su casita en el campo. ¡Hasta la próxima, primo! ¡Ay! ¡Hasta la próxima, prima! ¡Me vas a hacer lagrimear, vos! ¡Te voy a extrañar muy mucho! ¡Ay! ¡Yo también te voy a extrañar! ¡Las despedidas no son moco de pavo! ¡Ay! ¡Suerte! ¡Suerte allá en el campo! ¡Suerte en la ciudad! ¡Eso! ¡Suerte! ¡Mucha suerte! ¡Adiós! 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 Ambos ratoncitos entendieron que su lugar no era ni mejor ni peor que el del otro y que esas diferencias lo hacen especial y único para cada uno! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!